El quinto mandamiento que habla de la defensa de la vida se opone, por supuesto, a la eutanasia. Algunos piensan que es un derecho y que a la vida o a la muerte es digna de un ser humano. No, la muerte hay que enfrentarla, ciertamente es un misterio, pero nadie tiene el derecho sobre la vida. El único dueño de la vida es Dios, que en vez de eliminarla la transforma en eternidad. Por eso, quien defiende, promueve y aprueba la eutanasia, está faltando contra el quinto de los mandamientos, que es el mandamiento de la defensa de la vida. Ojalá que esto lo escuchen aquellos que defienden tanto el aborto como la eutanasia, porque están lejos de Dios si siguen en esa postura.